Todos los televidentes, saludos a Stonduras, estamos pues listos en todo este proceso que ha tocado, este proceso complicado, pero aquí estamos para no dejar solos a nuestros compatriotas y darles acompañamiento, es la instrucción por parte de la Presidenta de la República, que seguimos al pie de la letra, al igual del canciller hondureño Enrique Reina. Consul, ¿cuál es el estado de salud de los cinco hondureños que resultaron quemados en este centro de migrantes en México? Bueno, hay tres que prácticamente ya están a punto de ser dados de alta y hay uno que por razones de seguridad vamos a omitir su nombre, que ya se encuentra trasladado a Ciudad de México, ya prácticamente está en buenas condiciones y va a actuar como testigo protegido para dar a conocer la versión de los hechos, cómo ocurrió el incendio, cuál fue el comportamiento de los encargados de la seguridad en esta estación migratoria que dejó como saldo seis compatriotas muertos y ocho sobrevivientes. Él va a participar ya en calidad de testigo protegido, de manera voluntaria él accedió a ayudar en la investigación a las autoridades mexicanas de este trágico incidente. Es decir que tres están a punto de ser dados de alta, uno va a ser como testigo protegido, ¿y qué pasa con el otro? Sí, los otros, hay algunos que estaban en estado grave, otros en estado delicado, pero poco a poco van entrando en un proceso de recuperación porque los médicos en México son muy buenos, muy especialistas en este tema de víctimas de incendios, entonces esperamos que se recuperen totalmente los cinco compatriotas restantes que obviamente inhalaron humo y resultaron con algunas quemaduras, pero la mayor parte de las víctimas murieron asfixiados por el humo, pero esperamos que se recupere, Dios primero que se recupere y que no hayan más víctimas allá. Cónsul, ¿podríamos decir que son tres hondureños que están a punto de ser dados de alta y dos porque están delicados de salud? Sí, es correcto, es correcto, esa es la información. El hondureño que va a testificar como testigo protegido, ¿dónde lo va a hacer? ¿En qué parte de México? No, ya está en Ciudad de México, ya está en Ciudad de México bajo el paraguas de protección de la Fiscalía General y él está actuando como testigo protegido, él está fuera de peligro y como le digo, por razones obvias, razones de seguridad del mismo, no damos a conocer el nombre, pero sí, él está colaborando y sin duda alguna va a ser una pieza clave también para esclarecer cómo fue que comenzó este incendio y cuál fue el comportamiento de los guardias de seguridad privada y también de los funcionarios de gobierno del Instituto Nacional de Migración que estaban ahí presentes. Cónsul, ¿se manejan los nombres de estos dos hondureños que están delicados y que todavía van a continuar internos en el hospital? Sí, básicamente en un listado que yo les envía a ustedes, ahí siguen siendo los mismos que decían que estaban en cuidados intensivos. ¿Podemos descartar que estén en cuidados intensivos los cinco que decían anteriormente? No, 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 hay tres que están en cuidados intensivos y otros que están en un estado estable menos grave. Ok, entonces tres están en un estado estable menos grave y dos están, están delicados en cuidados intensivos. Es correcto, sí, es correcto, es correcto, esperamos que, esperamos que se pueda recuperar porque un inicio casi, casi todos, solo dos estaban menos complicados, pero poco a poco, a medida que va pasando el tiempo, van evolucionando satisfactoriamente y esperemos, esperemos que los médicos los logren recuperar. De estos tres que usted dice que están a punto de hacer... Yo prácticamente llevamos una... Cónsul, de estos tres que usted dice que están a punto de ser dados de alta, ¿se conoce cuándo van a ser dados de alta? Bueno, hemos perdido comunicación con el... Ese es el testigo protegido, ese está totalmente fuera de peligro, está totalmente fuera de peligro y está declarando ya. Cónsul, ¿conoce usted la fecha de cuándo podrían ser dados de alta estos tres hondureños que usted nos informa? No, con precisión todavía no, pero el testigo protegido sí, prácticamente está fuera de peligro, está dado de alta porque ya está dando su declaración en Ciudad de México, fue trasladado de Ciudad Juárez a Ciudad de México para rendir su testimonio ante la Fiscalía General de la República, que es la que está investigando. ¿Qué le podemos decir a las familias, Cónsul, que todavía están preguntándose por el estado de salud, de los que están un poco más delicados? Bueno, les podemos decir de que oren y de que tengan plena confianza que Dios va a usar con instrumento a estos médicos en México para que se puedan recuperar nuestros compatriotas, que también se les está facilitando su ingreso a territorio mexicano, que se aboquen a la Cancillería Hondureña, que traten de contactarse con el abogado Emilio Flores, que es el jefe de protección al migrante en la Cancillería, para que se les brinden todas las facilidades, porque de acuerdo a los contactos que hemos hecho nosotros acá internamente, se les va a permitir por causas humanitarias tener un ingreso a través de una forma migratoria múltiple sin visado por 180 días. Estamos hablando prácticamente de seis meses únicamente con la presentación del pasaporte, se les van a dar los gastos de traslado, hospedaje y alimentación, y por eso ocupan coordinar esto con la Cancillería, boletos de avión de ida y regreso, o hospedaje en hotel por tiempo que dure el proceso de hospitalización o repatriación de los cuerpos, o también repatriación de nuestros compatriotas que están hospitalizados una vez ya plenamente recuperados. También se les va a proporcionar alimentación por el tiempo que dure el proceso de la hospitalización o repatriación de los cuerpos, les van a dar un voucher libre para alimentos en el hotel o donde se hospeden, el transporte hacia los hospitales o dependencias gubernamentales relacionadas con la atención de las víctimas involucradas. Únicamente, la única restricción que hay que es una o dos familias en primer grado, madre, padre, hijos o cónyuge, casos en los que no haya familiares en primer grado puedan ser en segundo o tercer grado. También México va a asumir los costos por gastos funerarios y las repatriaciones respectivas de los cuerpos de nuestros compatriotas que lamentablemente resultaron fallecidos. Gracias, cónsul, muy amable. A la orden, Jackie, que estén muy bien. Saludos, fuerte abrazo. Un fuerte abrazo también para usted. Miren, son 180 días los que se le va a permitir a los familiares de los que hayan resultado heridos en este terrible incendio y también para los familiares que tienen que hacer procedimiento de repatriación, el gobierno de México va a costear la repatriación de estos hondureños que lamentablemente murieron. Así que ya las autoridades de México, de Honduras en México, han confirmado que de los cinco son dos los que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos y tres están a punto de ser dados de alta.